Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación, en primer lugar, para participar de este primer seminario de expresión en cuanto a la libertad de prensa. Bueno, la idea era estar en directo con ustedes, por cuestiones laborales vamos a tratar de ofrecerles una parte de lo que consideramos importante empezar a analizar en este momento de crisis sanitaria en el país. Básicamente lo que considero, y aprovechando a saludar a la audiencia, que es la audiencia que nos fue marcando pautas a lo largo de este tiempo y con más intensidad en los últimos tiempos. Básicamente decimos audiencia porque es el que nos fue indicando la importancia de las transformaciones que debió someterse y lo está haciendo también la prensa, tanto nacional como internacional. Consideramos que es lo que nos va, de alguna manera, exigiendo y marcando el rumbo hacia donde debemos dirigirnos. Y justamente antes de iniciarse esta pandemia mundial, es que los medios de comunicación, en cierta forma, estaban, considero, acorralados por esta situación de falta de innovación, básicamente, en cuanto a lo que estaba demandando la audiencia en el mundo. Y vamos a repasar lo que ha sucedido. Básicamente muchos medios estuvieron cerrando o bajando la persiana, básicamente, por no poder seguir en esta competencia y a raíz de la nueva demanda que fue marcando la audiencia. La audiencia que, en principio, fue encontrando espacio en pequeños medios de comunicación, fue armando su propia producción, llámese en cualquiera de los soportes digitales, y también fueron los que han generado, de manera casi masiva, algunos productos que, básicamente, no tenían mucho del ADN periodístico siendo noticias falsas las que terminaban difundiéndose. En el medio de esta situación, es que, por lo menos aquí en la República Argentina, el pasado 20 de marzo, se produjo y comenzó el aislamiento obligatorio a raíz de la pandemia. Y esto modificó, en cierta manera, algunos contenidos en materia de medios de comunicación. Como ha ocurrido en muchos ámbitos, los medios de comunicación, en este caso particular, les quiero comentar nuestra experiencia aquí en el diario El Territorio, tuvimos que, en gran parte, rediseñar el contenido diario y enfocarnos directamente a ofrecer contenido en profundidad sobre la cuestión de la pandemia, sobre el COVID-19, que la gente empezó a consumir en gran medida. Y en el medio, por lo menos las dos o tres primeras semanas, siguieron ocurriendo lo que, en ese momento, se transformaba en un fenómeno de masa, el tema de la difusión de informaciones que la propia audiencia que generaba y las que recibían terminaron hartándose porque comprobaban la falsedad del contenido. Y, a partir de ahí, muchos medios serios, con trayectoria, empezaron a demostrar la importancia de trabajar en profundidad y, sobre todo, ofrecer a la audiencia la información lo más certera posible. De ahí, además, se abrió un nuevo panorama para los medios de comunicación que tuvieron otra oportunidad en medio de esta pandemia. De allí decíamos que el título de nuestra charla tiene que ver con la pandemia le dio oxígeno al periodismo, pero al periodismo serio, al que está comprometido. Recordemos que, justamente, en medio de este aislamiento también se ha notado mucha fragilidad en la producción, en todos los ámbitos, tanto de la televisión, de la radio, como también de los diarios en el mundo. Pero quienes lograron sostener y readaptar su formato y contenido en este marco de la pandemia, creemos que han logrado volver a recuperar prestigio ante la audiencia y, sobre todo, también han demostrado la importancia de brindar información completa a la audiencia, como es el desafío que tiene actualmente la prensa, tanto nacional como internacional. Claro que en el medio se tuvo que readaptar, reitero, muchos medios de comunicación, algunos lo hicieron, otros se están quedando atrás y son los que van a tener, posiblemente, algunas consecuencias una vez que finalice esta etapa de aislamiento obligatorio, en el caso de la Argentina, particularmente. Y un dato muy importante para los que se sostienen, puede ser una excelente oportunidad de recuperar el protagonismo, que muchas veces ha sido muy cuestionado, porque, bueno, la audiencia ha dado algunos puntapié inicial en cuanto a la necesidad de contar con contenidos mucho más modernos, mucho más dinámicos. De hecho, algunos formatos seguramente van a quedar prácticamente al costado. En este momento ya nadie espera, por ejemplo, el informativo de las 20, o el informativo de cada 30 minutos, de cada hora de una emisora, porque se pueden acceder a cualquiera de las plataformas. Este es el desafío que tenemos entendido, viene para los medios de comunicación, tanto en la Argentina como en el mundo, que ya han visto la necesidad y la importancia de brindar buena información sobre todo. Allí está, tenemos entendido el desafío, y creo que ahí podríamos empezar a trabajar, a profundizar, a adaptar, como nosotros tuvimos que hacerlo, por ejemplo, con distintos sectores que estuvieron colaborando para rearmar el contenido destinado a brindar la información más precisa, sobre todo en cuanto a la pandemia. Así que, bueno, esto queríamos comentarles de nuestra pequeña experiencia, y creemos que esto ha cambiado nuevamente el formato de los medios de comunicación, el desafío que tenemos como periodistas sobre todo, y allí está en juego nuestra credibilidad. Dependerá de nosotros, ahora que nos dieron una nueva oportunidad, la audiencia de acercarse a los medios más creíbles, de depender del contenido de medios con más trayectoria, a que podamos sostener en el tiempo y recuperar audiencia. Así que les deseo que sea productiva la charla de la jornada de hoy, y les mando un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias.